ForFangaming ahora está asociado con G2A, puedes adquirir juegos muy baratos con el link que te dejo en la descripción. No lo veo. No, este fue un glitch. Es un glitch, si. No, el tiro que le pegue, boludo. No, le pegue de nuevo, lo maté. Oh, mirá, es la hechiz y eso. Juegan bien, pero son bajables, viste. Si. ¿Cómo está para limpiar? No, el bicho de mierda me pega a mí. No, no, hay un agente ahí blanco. No, no, no. Si, si, tenías un agente ahí blanco. Igual estabas pecado, boludo. Ah, es verdad, boludo. No sé, pero vamos. Ojo, tiraron daño. Remito a estación. Ah, granada. Están incendiados, están incendiados, eh. Eh, hay uno, hay uno, hay uno. Casi, 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 casi. No, granada. No. Ah, caía. Achou, cayó. No era de los que tenía que caer, pero... Listo. Vida al medio, vida al medio. Granada al medio, tírenle aquí en el pein. Tiro, explotar. Cura acá, cura el mí, cura el mí. Light cheese, light cheese. Achou. Ah, qué malo. Qué lábile mierda que tengo. Dale, dale, dale. Te tiro botiquín, te tiro botiquín. No tengo más granada, boludo. No. 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 Estoy acá contra los tres todavía, boludo. Heal me. Veníte para acá. Voy a venir a para el lado del astro, ¿ya? Para abajo, abajo, abajo. Tengo verde. ¿Cómo es que pasa? Uff, me quedé sin botiquines, ¿eh? ¡Una curita! ¡No! ¡Una curita! ¡Ah! ¡Buenísimo! ¡Cae, cae, cae! ¡Buenísimo! Todos na favor. ¡No! ¡Yo tengo una botiquita! ¡No no no! ¡Que agarré, que agarré! ¡No! ¡Así está aplicando! es el fuego chicos, disculpen es el brazoque hay una de pelea ahí hay una de pelea ahí es el brazo? si no, es el brazo 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 ah, no, el alfa ahí es malísimo hay otra gente, no? si buenísimo se hicieron estos otros ¿qué? ahí cae 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 lo tengo ahí ahí cae cae granada y al suelo ahí cae cae bueno lo esmipeo lo esmipeo púrre chico que está que es eso? lo tiré lo tiré el otro también LOL no me lo remató ¡Vamos, boludo! Cualicosa salta para atrás y tiene estación. No está bien ahí en serio. A ver... granadita. Cuatro, ¿eh? Están subiendo para arriba. Sí, sí, sí. Ojo. Ahí va que, ahí va que. Cayó, cayó. Bien. Bien. Va... exclusiva. Mmm... va a subir otro, va a subir otro. Tiene estación más adelante acá, pero no fue más de emoción. Ahí sube, sube de nuevo. Ayúdenme con esta acá. No es ni pedo. Ah, no. Ahí le pegué. Ahí cayó. Voy a arrullarlo. No, no, no. Sí, sí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tengo estación. No, 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 no. No, me caí. Verde, 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 verde. No tengo. No. No, tardísima, esa verde, boludo, ¿quién tenía la verde? Los tengo acá, los tengo acá, los PK, eh? Uy, damn it. Tiene un solo botiquín de luz Ahí voy, ahí voy, Anu Buenísima ¿Te revirió? Vamos No tengo más botiquín, no tengo nada Yo tampoco Va, uno me queda Cura en mí Vamos, ¿qué quieren hacer? Vamos a hacer la guantita loca Corramos un poco, así mientras carga alguna bulta Si hubiera estado un metro más a la derecha La podía reventar Sí, tardes Cae uno, ¿eh? Ahí cayó, cayó uno No, lo debe revivir Yo decía que teníamos que volver por los mismos pasos que teníamos Puede ser, ¿no? ¿Qué dice? Sí, sí, volvemos por los mismos pasos Venga, ven Vamos a buscar, para, congíos Uy, acá también Ojo, ojo, te tiro botiquín Te tiro botiquín Rullemos acá igual, ¿eh? Dale, tiro full Acá los limpianos largos Joder, joder, mira cómo se mueve Cuatro hasta, ¿eh? Sí, 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 ojo ¿Qué van a hacer? Uy, tiraron daño, tiraron daño Pura ahí Tienen que correnos Bueno, no, vamos, pelea Sí, sí, sí Ah, tiraron, tiraron, tiraron azul también, ¿eh? Ojo, espera que se les pase el daño Tengo más granadas Lleguen las granadas Ahí, ahí Ahí va a caer, va a caer, va a caer este Ahí cae el DC Lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro Ahí la hechiz Cae el DC, cae el DC, cae el DC, cae el DC Cayó, cayó, cayó F*** Voy a levantar Carpatia Cali, cali, cali Cali, cali 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 Ojo, hay gente ahí, eh, aguanta, aguanta, aguanta Uy, a la cantidad que son Cayó uno Let's go, let's go, let's go Me lo van a levantar Si porque te están haciendo Si, me están haciendo a mi Mira mi botiquín acá de la otra vez, boludo Ojo que vienen, ojo que vienen Ojo que vienen Oh my god Come on, come on, come on, come on Come on, come on Vamos que nos pueden agarrar por acá también, eh Kill me Mira la cantidad que son, boludo Viene uno re cerca, eh Debería bajar ahí, mira Pasamos Milton, Milton No, no pueden cortar por acá, eh Se hicieron por acá, se hicieron por acá No me da el tiempo, boludo No me da el tiempo, boludo Tengo ganas de hacerle la vueltita loca, eh No, 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 vamos a posar por ahí, vamos a bajar, boludo No me confío Aunque muera, no importa Que se pase a ustedes, bro Si, 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 gente acá, gente acá Volvete, volvete No, no Llosa No, 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 no Me voy a la mierda, creo que me voy a la mierda No Cura, 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 cura Gracias Uy boludo No, tranquilo, tranquilo Hahahaha GG guys